Bueno, mi sueño ahorita es irme a Estados Unidos, becada, tomar la carrera, sacar la carrera adelante. El esquema del fútbol colombiano es un esquema para fútbol masculino que ve al fútbol femenino como un gasto. La semilla está, falta sabonarla y que produzca, pero el talento de por sí es muy bueno. Gracias por ver el video.